Hoy iniciamos el tiempo del deporte hablando de la luna de la escuela deportiva de base concertada de equitación de San Roque Rocío Reina que se ha hecho con la medalla de oro en la liga de salto de Cádiz dentro del cuadro infantil en la categoría de ponis C. No es la primera vez que la joven amazona sanroqueña trae buenas noticias al mundo del deporte sanroqueño y es que a primeros de mayo de este año se hizo con total claridad con el tercer puesto en el concurso completo de equitación correspondiente al campeonato de Andalucía de ponis categoría C con Fosquito de Lost, su poni favorito de la escuela deportiva de base de equitación de San Roque. Una medalla de bronce que agrega a la de oro conseguida este sábado en las instalaciones de Hípica Chapín de Jerez. El próximo objetivo nos cuentan a alcanzar será la final de la liga de Andalucía que se va a celebrar en el centro hípico los albardones el primero de diciembre pero también paralelamente a la cita de esta prueba Rocío Reina se está preparando muy a fondo para tomar parte el año próximo en el campeonato de España de completo. Este campeonato por cierto forma parte de la liga provincial al igual que los que se han desarrollado en los diferentes centros hípicos de la provincia gaditana. Las pruebas incluyen hasta una altura de barra de uno y medio y han participado alumnos desde los seis años en adelante es decir desde categoría Benjamín Alevín a adultos. Este campeonato provincial ha tenido entrada libre y ha permitido que los jóvenes jinetes y amazonas muestren su buen hacer ante amigos y familiares. Vamos ya con el fútbol base continúa la buena dinámica de los equipos de la cantera del fútbol sanroqueño por ejemplo el juvenil de segunda andaluza. El San Roque en este caso lograba los tres puntos en juego en su encuentro de liga disputado este sábado en casa ante el conjunto del San Fernando Atlético un exigente rival al que se doblegó en la segunda mitad por 5 a 0. Tras una primera mitad de buen juego y dominio los locales estuvieron mejor en la segunda y lograron ganar con tantos de Rubén Ortega que por cierto hizo doblete. Alejandro García, Jesús Calvo y Ángel Moya nuevo triunfo del equipo que entrena a Jonathan Guerrero que de momento los coloca en la séptima plaza de la clasificación con 14 puntos. Por otro lado en esta competición de segunda andaluza juvenil los chicos del San Bernardo perdían por la mínima en su visita a la menacha donde vencía el Algeciras Club de Fútbol con un solitario tanto de David Borrego. Los de la estación de San Roque están a sólo dos puntos de salir del descenso donde ahora son antepenúltimos con nueve puntos. Vamos a la liga de segunda andaluza cadete y nos centramos en el empate a dos tantos al final del choque que medía a la agrupación deportiva Taraguilla con el Guadalcacín. El punto sumado este sábado en el municipal hermanos García Mota sirve para que los pupilos de Francisco Luis Cordón salgan de la zona de peligro donde con este empate suma ya siete puntos en la decimotercera plaza de la clasificación. A pesar de empezar perdiendo el Taraguilla remontó el encuentro en dos ocasiones con tantos de Ramón García. Por su parte el conjunto del San Roque perdía por 4-0 en su visita a Jerez de la Frontera y donde se enfrentaba a la agrupación deportiva Pueblo Nuevo de la Granja. En Alevín de segunda andaluza destacamos las importantes victorias de los conjuntos del San Roque y de la agrupación deportiva Taraguilla en la décima jornada del curso que los deja muy bien posicionados en la parte alta de la tabla. De hecho el Taraguilla es líder con 30 puntos es el único que de momento cuenta sus partidos o sus encuentros por victorias. La última de ellas la alcanzaba este sábado tras un disputadísimo choque que los medía en su campo frente al conjunto del Club Deportivo Comarca de Jerez rival que por cierto puso las cosas muy complicadas al defensor del liderato y que finalmente solventó con un resultado de 2-1. Por su parte ya para finalizar el Club Deportivo San Roque de Miguel Lorente continúa escalando posiciones en la tabla. Los rojillos ocupan ahora la cuarta plaza de esta competición con un total de 22 puntos tras su trabajada victoria a domicilio que los enfrentaba el sábado ante el Veteranos de Jerez. Vamos con más buenas noticias. Waterpolo San Roque ha firmado un importante empate y una victoria en la segunda jornada del campeonato andaluz-cadete. Así que en ese sentido Waterpolo San Roque no para de aumentar y una prueba de ello es que cada temporada queda superado el riesgo de participación con respecto a la campaña anterior. Entre todas las categorías este fin de semana los chicos que entrenan a Jorge Perales han disputado esa segunda jornada del curso en categoría cadete en la que han estado a punto de tumbar al todopoderoso Waterpolo Málaga y partido que quedó además empate a 7 pero además luego conseguía una importante victoria ante el conjunto granadino de Watervega. Durante el fin de semana han seguido acoplándose competiciones autonómicas al Waterpolo con el inicio del campeonato andaluz Alevín y Benjamín Mixto en Inacua, Málaga, Dos Hermanas, Algeciras y Cádiz. Más de 30 conjuntos de 13 clubes disputan la competición de los más pequeños con la intención de promocionar este deporte por toda Andalucía. La fase inicial tiene lugar con los equipos divididos en cuatro grupos. Los tres primeros de cada grupo en Alevines pasarán a la fase semifinal por la corona con los conjuntos repartidos en dos nuevos grupos. Los ocho mejores de la fase semifinal accederán a la final a ocho con el título en juego. Por otro lado en Benjamines no habrá clasificaciones pues la intención de la dirección técnica de Waterpolo es fomentar que esta categoría sea puramente participativa. En cuanto a la actualidad de los diferentes equipos que aglutina la entidad de Waterpolo San Roque cabe destacar el empate a 7 logrado este domingo en el primer encuentro correspondiente a la segunda jornada del campeonato donde lucía cadete. Sensacional y brutal la actuación de los nuestros en el segundo envite de la jornada que los medía el cuadro granadino de Huétor Vega que perdía ante los sanroqueños por un claro 10-7. La próxima jornada tercera del curso los sanroqueños ejercerán de local para enfrentarse ante Algeciras en el primer encuentro para finalizar este nuevo episodio frente a Marbella. Ambos encuentros se celebran el 12 de diciembre en la piscina municipal de San Roque. Y hoy terminamos el tiempo del deporte hablando de rugby del estrecho que exhibe músculo ofensivo y poderío anotador. Este fin de semana los equipos de la entidad de rugby del estrecho han vuelto a escena para disputar sus compromisos en la liga autonómica. Por ejemplo los sub-16 se enfrentaban en la segunda jornada de liga andaluza. Tartesos devuelvan un encuentro que prometía emociones fuertes desde que antes de que comenzase el choque. El equipo sanroqueño como decíamos se vía músculo ofensivo y poderío anotador para hacerse con el superpartido de la jornada con resultado final de 57. Paliza. Los chicos del equipo de Adrian Parsons y Tim Brasero jugaron este sábado en el Complejo Deportivo Municipal de Pueblo Nubo de Guadier un sensacional segundo encuentro de la temporada frente a Huelva Tartesos. Los sanroqueños del estrecho se metían muy rápido en el partido y después de los primeros cinco minutos Félix Stakley se acercó para hacer el primer intento. Fue entonces cuando comenzó a dominar el partido y realizar más intentos por parte de Billy Sullivan, Félix Pettersen, Ben Burgues y Ale González. Firmaron una puntuación más que sobresaliente de 38. El segundo acto estuvo condicionado de forma inicial ya que el colegiado del encuentro tuvo que parar de alguna que otra jugada del partido en la que tuvo que poner un poco de orden sobre el terreno del juego unas cuantas paradas en el camino que sin embargo los chicos del estrecho utilizaron de manera inteligente para dar paso a todos sus efectivos preparados a pie de banquillo. Circunstancia que demuestra la fortaleza del club que cuenta con un fondo de armario de jóvenes canteranos dispuestos a trabajar por la victoria. De hecho el conjunto sanroqueño establecía a su cuenta dos intentos más a través de Félix Pettersen e Isaac Ruiz mientras que por parte onubense anotaban un intento de honor para cerrar la puntuación final de 57 a favor del conjunto de rugby de estrecho que ganó con autoridad al conjunto onubense. Por su parte el conjunto sub-14 ganó también con autoridad en casa a su compromiso de liga ante Bahía 89 Barbarians Rugby Club con un resultado final de 36 a 0. Por otro lado el equipo B de rugby del estrecho también ganaba con solvencia su compromiso que los medía al club de rugby Cádiz. Los de Carlos Rolling firmaron la victoria con resultado de 31 a 0. Por último cabe destacar que el fin de semana próximo del 25 al 26 de noviembre los equipos sub-16 y sub-18 participarán en la segunda edición del No Sin Rugby Fest organizado por la entidad del Club de Rugby Atlético Portuense. Los chicos se van a hospedar en el Hotel Monte Castillo en Jerez de la frontera que será asimismo el emplazamiento donde se va a disputar el torneo donde van a convertir cancha con los mejores equipos de Andalucía además del equipo invitado de honor en este año en esta ocasión va a ser Club de Rugby Ponent de Islas Baleares.